Música Bueno, no te enoje, es que el afiche hable, pero ¿qué más querés que te ponga la voz? Si sos joven Bueno, pero no me hubieras puesto otra voz Pero ustedes también se molestan por todo Julio Díaz, ¿cómo andás? Muy bien, profesor Muchísimas gracias Quería empezar este cafecito contigo Porque hemos sacado en el programa el tema de lo que es la violencia de género Tomado desde un punto de vista político local Dado que tenemos ahora el Consejo de la Mujer Como fuiste uno de los firmantes también del proyecto y todo Bueno, un poco la óptica sobre este tema del cual no se habla mucho Del que hay muy poca estadística porque recién empieza Pero que sabemos que existe una violencia de género Lo que en definitiva es una violencia familiar Sí, totalmente de acuerdo Nosotros hemos acompañado lo que es un proyecto de que lo había solicitado Marta Pérez Como siempre con la misma postura de acompañar lo que son buenos proyectos Hay dos proyectos, uno que es de discusión sobre este tema Y otro tema es para acompañar a la mujer que es golpeada o que tiene alguna dificultad en su familia Para poder apoyarla desde la municipalidad Parecía un proyecto muy bueno De cual por eso lo he firmado Y lo cual lo acompaño Totalmente Esto es importante porque viste que siempre se dice Bueno, si representa el oficialismo la oposición no hace nada Y por el otro lado se acusa De que cuando la oposición firma Algo del oficialismo Entonces es como viste Que lo apoya Porque hay otro tipo de interés Mira, cuando asumí Tomé esta misma postura que es la que te digo siempre Acá hay que pensar en el vecino de Ituzangu Hay que pensar en la gente Más allá de los partidos políticos De donde venga Yo cuando asumí como concejal Me pico si los proyectos son buenos Si son para la gente Si le pueden dar una solución Desde ese punto Si lo presenta el oficialismo Si lo presenta los radicales Quien sea que lo presente Yo salgo a apoyar Lo que considero que es beneficioso para Ituzangu Me saco totalmente Que vengo de la línea de Narváez O que no Totalmente eso lo descarto Incluso fui votado por la gente de Ituzangu Para solucionar los temas de Ituzangu De ese punto de vista Es como arranco con todos los proyectos Fenomenal Y bueno, la vez pasada Te acordás en este mismo lugar Que estábamos con el amigo Daniel Y un poco te preguntábamos Sobre el termómetro del barrio Porque el concejal Al vivir en un barrio Yo creo que es donde tiene más La cercanía con una problemática Al menos de ese sector Y con respecto a este tema De la violencia de género De los estados violentos En la familia ¿Te ha llegado algún caso Dentro del barrio? ¿Alguien te comentó someramente? Sí Básicamente lo que uno se encuentra Son comentarios Que la gente no está bien informada Cómo reaccionar ante eso O sea ¿A dónde hay que ir ahí? Tenemos la Comisaría de la UF Tenemos la Fiscalía ¿Dónde canalizar la denuncia Para encontrar una solución al tema? ¿Y cómo puede ser acompañado? Siempre tenemos eso O sea, en el barrio Nos consultan Cosas que para nosotros Estamos en un puesto de concejal Quizás sería cotidiano Saber que hay que ir a la fiscalía Mucha gente que de eso lo desconoce Es nuestra función Justamente Por eso tenemos una La agrupación en frente de la municipalidad Que se encuentra abierta Para informar a la gente Creo que eso es prioridad Estoy en el Consejo de Librantes Tengo la oficina abierta En el Consejo de Librantes Todo para que la gente se acerque Y si no encuentra el camino Nosotros le podemos brindar eso La información Si le podemos dar la solución Muchísimo mejor Pero la información Muchas veces es muy necesaria Bien Estás en el Consejo de Librantes Y cuando te vas Volvé Porque te llama Mario Avaicón Esa es otra terrible Bueno Uno está en el Consejo Sale a la calle Y lo llaman Va y viene Pero es así Bueno Te agradecemos mucho Porque seguramente Tenés otras cosas que hacer Pero has venido para la nota Y entrando más En lo partidario Que no lo llamo político En lo partidario Un poco el chiste De esos tres afiches Con el candidato Precandidato Francisco de Narváez Y las tres líneas Que en forma más habitual Uno ve caminando por Ituzangón Marasco Walter Elías Vos ¿Cómo viene la historia Con Francisco de Narváez? La confusión va en serio La pregunta Si no la querés contestar Estás en tu derecho Pero sabés que pasa No entendemos nada Los vecinos Porque Está bien Marasco es el que más promociona Entonces todo el mundo De Narváez Marasco Pero de golpe Vemos Walter Elías Y de golpe Había un cartelito No rojo Ya Celeste y blanco Nos aparece Un tipo Que tiene Julio Díaz Y la confusión de ahí No es menor Entonces Alguien que está en el Adentro que nos explique No La interna Que eso no viene al caso Sino cómo se están manejando Los partidos O las ideologías En relación con los distritos Que puede haber varios candidatos ¿No? Sí Tengo que ser claramente sincero Yo soy un representante De unión celeste y blanca De lo cual Fui elegido consejero Tenemos a Walter Elías Que está trabajando en el espacio Y Marasco Que también está trabajando En el espacio Ahora me cuesta muchísimo Juntar las ideas De los tres Dos Y ahora Se suma al espacio Ballarino Se suma Ballarino Vamos a tener una foto De Marasco con Ballarino No me digas que sí Decime que sí Bueno Un amigo Ballarino Ojo que aclaró Que no tenía nada que ver Con Con De Narváez Que De Narváez Era para la provincia Importante Yo creo que Que está difícil El planteo acá La confusión es lógica Que la tenga la gente Y lamentablemente La gente que conduce esto Desde allá arriba Así decirlo Francisco de Narváez No tiene algo muy claro Y me da la sensación Que quizás esto sea Una autocrítica Para el tum-tum O sea No se sientan No vinieron al distrito A hablar con los tres diferentes Quizás viene con uno O viene con otro Pero O sea ¿Eso lo manejan En forma individual? Por ejemplo En el caso del Tano Que trajo ¿Qué sé yo? A Valenzuela Que te trae Al doctor Ferrari Lo manejan No desde una línea De trabajo en conjunto No, no hay una línea De trabajo Esta es la realidad Si yo voy a Las Cañitas Voy y le digo Francisco que venga Viene Y le hacemos un acto Pero no No hay un trabajo en conjunto Y eso Eso nos obligó O nos posicionó A no ser la oposición Como habíamos ganado En la última elección Fíjate algo El que no haya un trabajo En conjunto La gente lo percibe Hay una dispersión No sabés Qué es lo que está pasando Lo que vos me acabás de decir Y resulta que De haber sido La fuerza Que ganó En la última elección Pasamos a ser Algo que está ahí Con distintos candidatos Es un trabajo en conjunto Y cuando vos no le ofreces Un trabajo O una alternativa O que sos capaz De ser Realmente La persona Que llegue A conducir la intendencia La gente lo percibe Y eso es lo que Y es lo que te está pasando A vos Y es lo que nos pasa A nosotros también Francisco de Narváez Ahora Sumado a lo que es El radicalismo Yo te estaba comentando De estar entre Entre nosotros ¿No? Yo tomo Un poquitito De separación Ante eso Porque uno Cree que a mí Me votó la gente Que tenía Una expectativa Sobre Francisco de Narváez Y que pensaba De una manera Yo respeto Respeto mucho Los principios Respeto mucho La gente que me votó Y es que Estoy un poquitito Esperando Y viendo Cómo sigue el espacio Me imagino Cómo estará la gente Que votó En la interna De radicalismo Por el señor Ricardo Alfonsín No Estoy en contra De Narváez En lo que digo Son posturas En su principio Opuestas Y por decisión De un tipo Ahora Hay un montón De eso Lo que nos hace daño Por el otro lado Te tengo que agradecer La invitación Del día del periodista El llamado A recordarlo Todo lo demás Y vamos a tener Una reunión Con el amigo Gals Para darte con un call Sí, pero con gusto No es una cosa De problema Estamos acostumbrados No hay problema Gracias Julio Como siempre Muchísimas gracias a usted 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 ¡Gracias!